tenemos una última hora y además confirmadísima de Olga Moreno lo acaban de decir en el programa de viva la vida presentado por Edma García Olga Moreno será comentarista y tertuliana en defensa de su amiga Ana Luque que participa en supervivientes de 2022 Olga Moreno todavía no se ha pronunciado pero estamos segurísimos que lo hará en las próximas horas lo que sí que es obvio es que Olga Moreno se sentará en un plato de televisión aunque no coincidirá con Jorge Javier Vázquez persona que le ha hecho tanto daño lo cierto es que ella ha cumplido con su palabra desde que salió de supervivientes en no sentarse en ningún caso en ningún programa de televisión y así no entrar al trapo de todo lo que se dijera de ella y de toda su familia pero dadas las circunstancias en este caso ha dicho que sí Ana Luque como recordaremos fue una gran defensora de Olga Moreno pero por supuesto ella ha dicho que sí para ayudar a su gran amiga Ana Luque cuando Ana Luque la defendió y se enfrentó a todo y a todos inclusive a Jorge Javier Vázquez por lo tanto nos alegramos muchísimo muchísimo por Olga Moreno y por la marea azul que tanto quieren desprestigiar así que nuestra más sentida enhorabuena a Olga Moreno sabemos que lo va a hacer estupendamente va a dar mucho juego sin entrar en su vida privada o personal bueno amigos si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like y hasta el próximo vídeo